hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo uno de los vídeos que a mí más me gustan que es de avances y no traigo uno sino dos meses abril y mayo y dos comienzos o sea tela preparados que esto lleva tela hoy si oís un ruidito por ahí es que tengo un ventilador mini ventilador que os lo voy a enseñar aquí aquí que me salvan la vida tengo uno en el trabajo para cuando hacen el cambio entre invierno y verano que el aparato todavía no echa aire frío y me salva la vida y otro me lo cogí para casa aquí para cuando estaba estudiando y la verdad que en este cuartito ahora hace calor son las 12 y media de la mañana del día 31 aquí es fiesta en castilla la mancha y bueno pues yo ayer tampoco fui a trabajar porque era corpus así que pues estoy hoy como si fuera domingo pero realmente es viernes así que vamos a empezar no me voy a enrollar más voy a dejar los dos empezados para el final y el primero que me sale aquí para enseñaros es bueno lo estaré poniendo es la bota de navidad que la estoy haciendo bueno cada una a la suya junto a merce del costurio de merce y junto a nora de nora mis hilitos yo sus botas creo que son un poco más pequeñas que aparte de que ellas le han dado más caña o sea que la han usado para el reto y tal y yo por mirar es que mirar lo que mide mi bota 42 por 60 hay en nada sabéis es un kit de estos de la empresa de joy sunday sunday y bueno pues yo voy a mirar que tengo aquí como lo llevaba cuando os lo enseñé y yo creo que el avance es bastante visible en que aquí estaba todo naranja y ahora está ya todo cubierto el conejito no está no había nada hecho del conejito hice todo esto todo esto de aquí entonces bueno oye no pues ahí voy ahí voy y le salva no entre abril y mayo de hecho 2271 que oye que no está mal 2000 cruce bueno a ver yo intento hacer mil a cada labor cuando la cojo pues dos meses 2200 pues no está mal se nota se nota bastante y bueno pues aquí está mi botita de navidad cuando voy terminando zonas veis que le voy haciendo ya el punto lineal entonces bueno ahora yo creo que lo que voy a hacer es centrarme en este conejito en esta zona de aquí y a ver qué es lo que le puedo hacer este mes vale bueno pues esta es una de las labores que os la enseñó bueno y ahora viene esta preciosidad que la empezamos el 8 de marzo el día de la mujer cinco amigas una de ellas soy yo que es anna anna puebla de cosiendo con anna concha de con los pies en el suelo mar de tiempo entre cruces merce del costurero de merce y la amenda lerenda y a ésta le he dado en abril le di bueno 968 y en mayo otras noves pero un momento bueno y a ésta le he dado entre abril y mayo 1908 puntadas vaya y bueno pues aquí está es una preciosidad no lleva nada más que punto lineal en las cejas nariz y boca o sea lleva mucho más pero que me refiero hecho por mí sólo está hecho y mirar qué preciosidad es un diseño que lo hablamos todas es que no pararías hasta terminarlo bueno de hecho adelanto que ha habido alguien que ya la ha terminado no voy a decir quién ni cómo ni cuándo que ella misma lo enseñe pero es increíble o sea es increíble qué diseño con qué delicadeza hasta esto está hecho este diseño con qué inteligencia qué bonito me encanta me encanta y bueno pues nada estoy haciéndolo en una etamina del mercadillo en casa estas etamina ya no se venden en el mercadillo yo he comprado otra vez para ver si las que tienen ahora se parecen pero no 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 se parecen en nada ni incluso ni el color ni nada es una maravilla de etamina me encanta es aún 25 y las cruces quedan mirad o sea perfectas esto es perfección me encanta me encanta no puedo decir otra cosa estoy enamorada de ella a ver si le doy cañita lo que pasa es claro cuando se tienen tantas cosas si quieres avanzar con todo pues es imposible pero bueno ahí están mis 1900 casi y dos mil puntos también y estoy súper contenta con ella y vamos a por el siguiente vale yo no sé si se está grabando bien qué raro que salga aquí vale bueno pues el siguiente es la casa victoriana que estoy haciendo también con merce el costurero de merce merce dice no empiezo nada bueno ahora sí ahora tengo la época de empezar no empiezo pero lo que es incitar vamos es que la mayoría de los proyectos los estoy haciendo con ella y merce no es por nada pero ya los tres que enseñado no los dos que enseñado tú estás ahí metida metida en el ajo así que bueno a mí me encanta empezar cosas con mis amigas me encanta pues la llevo así es una preciosidad estoy enamorada de la casa victoriana enamorada de verdad este es el ancho que tiene con lo cual en este bastidor de barras me viene fenomenal porque bueno le doblo así esto los bordes y puedo ir de un lado a otro subiendo y bueno pues le he dado eso 2000 2050 o algo así entre abril y mayo y tenía hasta aquí hasta la puertecita tenía un poco de estos dos buenos estaré poniendo por este lado bueno siempre luego digo un lado y luego no lo cumplo y tenía esto y de aquí abajo sólo estas tres cositas pero todo este resto lo tenía sin hacer y bueno mirar qué bien quedan las cruces con esta con este kit es un kit de amiso ya lo he dicho en varias ocasiones y bueno a mí me parece que queda que queda fenomenal tengo que cambiarle que me dijo una suscriptora y ya bueno un compañero de muchos años chelo chelo hidalgo que es el punto lineal aquí en el original va con 44 hebras creo que es y yo solo se la había hecho con uno con dos con una yo creo una entonces éste le tengo que cambiar porque sí que es verdad que en el kit de a mí de a miso viene con 4 lo que pasa que como yo estoy entre el que de a miso y entre cómo se llama esto haciéndolo con con una adaptación para con él para el saga pues en el saga no viene pero sí que me he dado cuenta que en el kit de a miso si viene así que aquí le tengo que poner tres hebras más a esta esta reja que se lo he visto a ella y queda muy bonito y cuando haga esta reja pues lo tendré en cuenta vale me guiaré para él para el punto lineal por el saga pero con las hebras que ponga en el kit de a miso y bueno pues está quedando precioso esta parte de aquí ya tiene todo su punto lineal alguno hasta aquí hasta aquí tiene el punto lineal bueno a ver esta parte no así que bueno ya voy con la primera planta y me parece precioso es un kit que siempre me ha gustado lo tengo desde hace muchísimos años comprado se lo he visto hacer a varias compañeras y pues le ha llegado el momento empezamos el 1 de abril de noviembre y le ha llegado el momento estará conmigo un tiempo porque es es bastante grande y bueno pues vamos como en el siguiente bueno pues este es el turno del harry potter gigante es un gráfico de cloud factory que lleva conmigo muchos años mucho tiempo y también cuando lo empecé pues había poca gente haciéndolo y yo sé que hoy en día lo ha hecho muchísima gente pero bueno pues yo lo dejé ahí parado y nada el mes de marzo os lo enseñé y llevaba la parte esta no tenía el punto lineal el librito pero tenía esta parte hecha y bueno no tenía tampoco la ratita terminada ni nada y pues termine esto que no se ve pero sí que está terminado es una pluma con la tinta abajo no sé por qué es blanquito no no se ve y he hecho todo esto esto lleva un hilo plateado es la copa el cáliz de fuego es de una de las películas y está bueno son las pruebas los dragones esta es la copa ganadora la sirenita y un laberinto y estos son los participantes bueno junto a harry potter que sale ahí sin tener que salir y bueno ya os explicaré ya os explicaré y bueno esto en total he hecho 1695 este le cogí sólo en abril en mayo no le he cogido pero bueno pues hoy he terminado prácticamente una fila aunque evidentemente me queda aquí así aquí hay aquí hay puntos aquí hay puntos me queda por terminar esta zona y de aquí también y bueno aquí creo que lleva algo dorado o algo así y bueno pues ya lo que voy a hacer es mover el bastidor para la parte parte de abajo ya cuando lo vaya a coger voy a mover el bastidor y bueno pues qué deciros de este pues que es lo llevo un setenta y tantos por ciento que me encanta y que bueno ya le queda menos y y que tengo ganas de verle terminado la verdad bueno como casi todos venga pues vamos con el siguiente el siguiente que os enseño quien me haya visto el reto que al que me retó merce que era hacer en dos días dos días 48 horas 8 horas cada día bueno yo hice mi reto particular vale y fue con con esta con este kit de riolis las flores secas le llamo yo y porque están secando florecitas así en una percha y bueno pues este le ya os lo dije le hice casi dos mil puntos y bueno pues a ver llega hasta aquí y hay que cubrir todo esto evidentemente me queda pero ya lo llevo en un 60 y algo por ciento no me acuerdo ya el porcentaje está y creo que este mes pues le tocaré le tocaré y avanzar y avanzar y avanzar con él voy menos las cuatro que llevo en fijas las demás las voy cambiando las cuatro que llevo fijas son el namasté no más te luego lo digo al final vale pues este no me voy a entretener no os voy a poner fotos de antes y después porque lo enseñe en él en el vídeo del reto y yo creo que ahí sí que hay foto de antes después y tal es un kit que me gusta mucho y se hace con lana vale es un kit de riolis de estos que llevan lanita pues este es otro bueno y este es esta preciosidad que os estaré poniendo en pantalla que es un heaven de emmy steward que me encanta y que lo había dejado un poquito abandonado un poquito bastante pero bueno lo he retomado es una manta realmente es una manta zamorana es una manta y bueno pues lo he retomado le he dado otra oportunidad y bueno pues voy a continuar con él es muy agradable de bordar lo estoy haciendo con hilos txc en esta a ida 18 que me parece maravillosa es de un tacto súper agradable el agujerito es gordo con lo cual aunque el cxc cubre bastante se clava fenomenal porque como tiene agujerito gordo y bueno pues no sé si tendré foto de cómo lo llevaba el hecho 900 puntos este le he cogido en mayo y bueno pues he intentado cubrir por esta zona es una zona un poquito pues eso ya empiezan a salir aquí otras dos florecitas más si os estoy poniendo la la foto es la esquina inferior izquierda para que veáis lo que ocupa del cuadro y lo que llevo vale esto está prácticamente creo que si me queda alguno por aquí pero aquí no aquí estos son blanquitos que están hechos ya están hechos y bueno pues voy por colores hay veces que cojo y voy por cuadrantes depende depende esta vez como se puede apreciar lo hecho por colores delimitado una zona y este es un folio vale ese es un folio ya que no llevo ni un folio todavía y tiene muchísimos muchísimos pero bueno al ir por colores en vez de centrarme en el folio solo y claro como estoy usando en este creo que estoy usando el pater keeper porque lo pasé al paradise pero no sé qué problema me dio y dije mira lo hago con el pater keeper y ya está y me he ido para acá me he ido para que cuando tenía colores me daba mucha rabia rematar y dejarlo suelto a pesar de que aquí tengo uno y dios mira me voy voy cubriendo lo que vaya así también tengo que hacer estás de este lado y bueno pues así le llevo vale le he dado otra oportunidad y no le voy a no le voy a fallar no sé si le cogeré todos los meses o no puede ser que no pero no le voy a abandonar no le voy a abandonar le voy a tener presente venga vamos con otro 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 que ahora os enseño bueno pues como estáis viendo esta es el hada de las fresas de vanessa de nuestra querida diseñadora española hay muchas bueno hay varias y vanessa es una diseñadora para mí fantástica pero muy puñetera eh vanessa es de la marinera es precioso es precioso pero ojito 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 con el hada de las fresas lleva 100 colores y queda espectacular vale queda espectacular podéis ver esa fresa esa fresa es que me vuelve loca y este es el bracito del hada esta es la manguita del vestido y aquí una parte del vestido que hace a primera vista dices es azulito mira lleva verdes lleva distintos azules bueno 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 yo no sé la cantidad de colores que puede llevar ahí esa zona del vestido y yo creo que le he hecho no sé si he llegado a los mil yo creo que no yo creo que no porque es un kit que me o sea un kit un gráfico que me encanta pero que tengo que estar muy muy centrada y es intenso es intenso vale lo tienes que coger con muchas ganas y es intenso y de vez en cuando eh recomiendo alejarlo alejarlo para verlo y que te entren más ganas porque tiene tela vale yo no es un kit que yo no recomiendo para principiantes eh o sea lo puede hacer quien le dé la gana lo que hace una principiante lo puede yo no lo recomiendo pero es yo vamos a la altura de un heaven o de un golden perfectamente así de claro lo digo y no lo sé no lo he apuntado los los que yo creo que no he llegado a mí de yo creo que no he llegado a mil y bueno pues voy rellenando estoy haciendo también con colores y voy rellenando lo hay veces que amplío el área otras veces ya me canso y la y la reduzco y bueno pues así va vale bueno y esta maravilla que ya sé que muchas la conocéis que sé que estáis cansadas pero que yo no me canso de verles no me canso bueno pues éste os enseñe que me lo había comprado junto con otro más que también he empezado empezado los dos y y bueno este lo empecé el mes pasado en abril lo que pasa que claro como no he hecho bueno miento este lo empecé el 31 de marzo pero como no he hecho vídeo en abril ni en mayo o sea madre mía como he hecho vídeo en abril ahora lo estoy haciendo de abril y mayo pues entonces no os lo podía haber enseñado no es que haya hecho una cosa que bueno bueno que locura no le di mil puntos en en abril y en mayo pues no lo sé 2.000 2.000 justos entre abril y mayo y le llevo así mirad qué cosa más preciosa empecé por el centro a ver me voy a ir más para arriba empecé por el centro esto que veis aquí es que tuve que deshacer fijaos es esta mancha la empecé a hacer aquí no sé por qué bueno el caso es que me equivoqué y al deshacer este hilo de lucas pues le he visto que se queda como muy espeluchadito y bueno pues a ver no le voy a quitar bueno si venga se lo voy a quitar porque ya que es la primera vez que le enseño esto es lo que llevo sé que posiblemente me esté equivocando al haber empezado por la cara pero es que le vi a rebeca los ojos del tigre y dije tengo que hacer los ojos donde me fui al centro y me fui para los ojos porque es que me parecen tan espectaculares estos ojos de verdad y bueno ahora estoy con esta orejita y bueno estoy como dispersa entonces no sé cómo centrarme no sé porque me apetece hacer todo entonces yo no sé si empezar a hacer esta orejita con su respectiva flor a ver de aquí veis estoy aquí entonces puede ser que termine la oreja y me haga algo de aquí porque esto no creo que sea muy agradable dejarlo para el final entonces puede ser que haga eso me vaya por aquí y empiece a hacer algo de por aquí entonces ya empieza a terminar este trocito de la cara que cosa más preciosa es precioso me encanta este le estoy haciendo comar de tiempo entre cruces y son los cuatro que llevo fijos todos los meses estoy me he comprometido a hacer es un compromiso virtual o sea virtual que no es algo que digas si no lo haces castigo no estoy haciendo este con mar estoy haciendo la casa victoriana con merce la bota con merce y con nora y el namasté con las amigas que ya os he dicho que como veis merce colabora en todos menos en el tigre y bueno pues eso y entonces es una forma el bordar así con amigas es una forma como de incitarte de motivarte vale entonces pues bueno estos son los cuatro que todos los meses quiero tocar y luego los otros irán variando aunque tengo ganas de cogerlos todos pero como llevo tantos empezados pues todos no se puede entonces voy a ir variando unos y otros vale vale bueno pues me falta uno y ya os dejo y ese uno que me falta es esta maravilla que también os enseñe el kit junto cuando me compré el del tigre me cogí este y uno de navidad que os enseñe que ese pues empezará cuando tenga que empezarse pero este lo he empezado ya es una monería me encanta y bueno pues creo que solo le he hecho 600 cruces 600 cruces puede ser ah no 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 le he hecho 848 cruces si le he hecho 800 y va así que parece que no lleva nada pero lleva 800 y bueno pues va así es esta he empezado por la esquina inferior yo o empiezo por el centro o empiezo por la esquina inferior izquierda y en esta ocasión iba a empezar por el centro pero dije si es que el centro que es lo que más me gusta digo y es que esto no me gusta nada el suelo los suelos no me gustan digo venga empieza por el suelo y ya te llevas hecho todo esto y luego ya pues puedes tirar para arriba o para abajo ya veré entonces voy a intentar llegar hasta la mitad hasta la mitad ahora ves esta macetita entonces voy a intentar llegar hasta aquí y luego ya voy subiendo y voy viendo ya otras cositas tiene tiene punto lineal pero tampoco os penséis que es un punto lineal excesivo es más que nada en la bicicleta no os penséis que lleva mucho punto lineal y bueno pues nada así le llevo he empezado a subir yo estoy empezando ya a hacer esto y va por aquí o sea es que he hecho ya voy a intentar llenar toda esta zona y a ver para la próxima vez que le veáis si tengo que se vea un poquito más vale de momento pues va va así y hasta aquí hemos llegado os quiero grabar también un vídeo de compritas que me bueno me faltan dos cositas por llegar pero yo creo que os lo voy a grabar y cuando lleguen las otras dos cositas pues os lo añadiré y ya está venga hakuna matata vivi deja vivir y besitos adiós y 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